para allá como los hombres, baile ahí coño, como los hombres baile como los hombres levante la cabeza para que se le vea la cara, ahí ahí, ahí, ahí ahora viene el patero, el patero va a bailar lo mismo hay un patero y ¿por qué no le va a bailar? venga, venga, baila que se acaba la bachata ven ven que voy a empezar de nuevo esa, esa! esa, qué buena pat legale vale, vale v locally Belcal Patealo, patealo, patealo. Tienes dos patas para el aire ahí de una vez. Dos patas para el aire, dos patas. Patealo. Patealo, 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 de una vez ahí mismo. Pense ahí los patas, así, pasealo. Ahí, ahí, pasealo, pasealo, pasealo. ¡Wah! ¡Wah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Wah!